Y para que no queden dudas, Gabriel González Y la nueva luna del chino Otra noche más sin poder dormir Qué largo desvelo esperándote Me imagino ver que vienes a mí Con tu pelo negro y tu piel febril Al atardecer cuando se va el sol Más duele la herida esperándote Y este corazón que sangra de amor Muere día a día esperándote Esperándote Como espera el sol al amanecer Esperándote Solo con mi pena queriéndote Esperándote Para darte el beso que te guardé Y contarte aquello que imaginé O también lo mucho que te extrañé Esperándote Me voy para Santiago en Tucumán En bici ¿Cómo se no? ¡Sabrosura! A la noche ser bajo el cielo azul Añoro tu boca esperándote Todo es soledad, silencio y quietud Mi canto te nombra esperándote Al brillar la luz de luna otoñal Más grita tu ausencia esperándote Y en mi loco afán por volverte a ver Escucho tu risa esperándote Esperándote ¿Cómo espera el sol al amanecer? ¿Cómo espera el sol al amanecer? Esperándote Solo con mi pena queriéndote Esperándote Para darte el beso que te guardé Y contarte aquello que imaginé O también lo mucho que te extrañé O también lo mucho que te extrañé Esperándote Esperándote ¿Cómo espera el sol al amanecer? Esperándote Esperándote Solo con mi pena queriéndote Esperándote Esperándote Para darte el beso que te guardé Y contarte aquello que imaginé O también lo mucho que te extrañé Esperándote 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 Y bueno viejo Aunque sé que en esta vida no voy a volver a verte Acá sigo Esperándote Porque no habrá cumbia como la tuya ¿Querés más?